Música Acá está con nosotros presente Facundo Nogueira, hijo de Ramón Nogueira, un querido profesional acá en Maipú y verdaderamente bueno, para nosotros es motivo de orgullo y de entera satisfacción que un maipuense vuelva nuevamente a su tierra y esta vez a prestar servicios a la población que lo vio nacer, ¿no? Así que yo quiero darle la bienvenida, él es cirujano, él está formado en La Plata para nosotros, como le dijimos a su padre también, realmente cuando tuvimos la noticia de que él se quería acercar a trabajar con nosotros, lo valoramos lo valoramos tan grandemente el que vengan, así como él todos los maipuenses que han salido a estudiar y a formarse de otra manera profesionalmente en otros lados y que vengan después, como ellos que son médicos a prestar su servicio, ya hemos tenido ejemplos como Fabio Salomón, como Laurita Uría que también está trabajando con nosotros y que próximamente en forma definitiva probablemente también va a estar acá con nosotros y esta vez el tener el orgullo de presentar a Facundo Nogueira, él es médico cirujano y que va a formar parte del plantel del equipo de cirugía con los que contamos actualmente nosotros y con ellos vamos a organizar un gran equipo como lo hemos venido hablando así que Facundo, yo creo que en primer lugar tenemos que agradecerte agradecerte en nombre de las autoridades de salud, en nombre del municipio, del ejecutivo municipal también del señor intendente porque estoy seguro que está muy contento también él de poder abrirte las puertas y sobre todo por esa decisión tuya de venir digamos a hacer algo también por la salud del pueblo, del pueblo tuyo de este pueblo que te vio nacer, desearte, aparte de darte la gran bienvenida desearte que tengas éxitos acá, vos formás parte de la nueva generación que con el doctor Peláez, con el equipo de la dirección siempre decimos que tenemos que ir renovando, él va a trabajar, le digo a la comunidad, miércoles y jueves con nosotros va a ser consultorio también de cirugía los días jueves de la mañana para aquellos, aquellas personas que estén preguntándose capaces en sus casas qué día lo vamos a tener, él va a estar miércoles y jueves con nosotros todo el día así que Facundo, bienvenido y quisiera también que te presentes ante la comunidad de Maipú que seguramente está esperando las palabras. Bueno, muchas gracias Manuel, a vos, al resto de los dirigentes del hospital, del municipio por darme este lugar para poder desarrollarme como cirujano, como profesional que para eso me formé para los que no me conocen soy Facundo Nogueira, yo me recibí como médico en la facultad de ciencias médicas de la Universidad Nacional de La Plata después continué haciendo la especialidad en clínica quirúrgica, en cirugía general en el hospital Alejandro Korn, de Mechor Romero, también de la ciudad de La Plata así que hoy estoy contento de poder aportar al municipio, a mi pueblo mi actividad como profesional y bueno, voy a estar los días, como mencionó el doctor Manuel Arevalo miércoles y jueves a disposición del pueblo de todo lo que sea, mi especialidad de cirugía en general así que muy contento de poder participar Cuando te dijeron que había, estaba la posibilidad de venir a Maipú de trabajar encima, hasta poder cruzarte en el pasillo con tu padre creo que va a decir una emoción, una satisfacción Totalmente, para mí es un honor poder trabajar acá en este equipo y sumar, obviamente que al momento de verlo como una oportunidad lo tuve siempre en cuenta, siempre desde que arranqué pensé en algún momento volver a sumar con todo lo que he aprendido durante esta etapa de formación yo me fui a los 17 años del pueblo y hoy estoy volviendo con 27 años ahora cumplo el 25 de junio, 28 así que sí, muy contento poder estar trabajando en el hospital cruzar obviamente a mi viejo, mi vieja y todos los conocidos y todos mis amigos siguen acá la verdad que sí, tener a mi viejo acá y poder continuar con un labor de médico como él él está en otra especialidad sí, la verdad que me pone muy contento y es muy grato Lo importante es que acá, los brazos abiertos del municipio por parte del Ejecutivo Municipal y por parte de esta administración de esta gestión que tiene ganas de abrirle las puertas a ustedes de que ustedes vengan a volcar los conocimientos que ustedes aprendieron allá y que nosotros siempre vamos a estar predispuestos a recibirlos y a brindarles todo lo mejor para que ustedes se sientan cómodamente bien en este hospital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!